la cartelera cultural de Umbrella Art Foundation que la hacemos en colaboración y quiero mostrarles una cosa que me llegó, miren lo que tengo aquí, una cosa que me gané, una rifa que me gané con Umbrella Art Foundation porque cuando tú vas a los eventos que prepara nuestra querida Anolema y nuestro querido amigo Didier Santos y Annelis PM Casanova que son los tres maravillosos fundadores de Umbrella Art Foundation pues estas son las cosas que pasan, te dan rifa, te ganas cosas, bueno pues me gané la rifa del último evento que hizo Umbrella Art Foundation que fue en la calle 8 en Miami, fue un fiestón que me encantó, estuvo todo el mundo allí y miren lo que me gané me voy a parar para que se pueda ver Dios mío, tumbé esto, espérate mira, esto fue lo que me gané, me encantó y tengo que parar esto porque se me cayó de repente esto, miren esto, miren esto, si me dan un segundito para arreglar mi fondo porque se me cayó de repente jajajaja ay Dios mío esto parece como si fuera una mesa redonda de cuba así bueno, aquí estoy aquí estoy con mi regalo vieron que lindo, libertad para Cuba para todos los presos políticos y para nuestro país que nos la merecemos señores, la libertad quiero dar unas gracias enormes a mi amiga Ana Olema a Didier, a Nelly, le mando muchos besos por este regalo maravilloso que me hicieron, lo voy a enmarcar para ponerlo en la sala de mi casa me encantó muchas gracias besitos ahora vamos con la cartelera cultural de Miami lo que va a pasar este fin de semana las opciones que hay de arte puro arte puro en Miami vamos a poner esto por acá y quiero hablarles de la cartelera que la tengo por aquí ¿dónde la tengo? aquí y después vamos a hablar con la gente del chat a ver qué dice la gente del chat pues bien, a ver para el viernes yo tengo, espérate, espérate yo tengo el slide de umbrella aquí, mi amor para el viernes está el performance de una artista salvadoreña llamada Guadalupe Maravilla en el Instituto Contemporáneo de Arte Contemporáneo de Miami oh, deja de ponerme para acá porque me tapa la cara esto será el viernes ¿qué más tenemos? unos músicos ecuatorianos en Miami el pianista Aníbal Baca Priscila Galesio Gran Hugo Realpe Piedad Torres van a estar tocando en la discoteca Sibonet este viernes y se celebrará en las calles de Miami el 24 Festival Internacional de Ballet en las calles esto es algo que me ha dejado muy sorprendida para ver todos los detalles de dónde se celebran estas cosas a qué hora y todo eso tienen que visitar la página de Umbrella Art Foundation en Facebook para que vean el boletín de qué ellos hacen para el fin de semana y vean dónde es esto yo no sabía ni siquiera esto dicen que se hace en Miami Beach Festival Internacional de Ballet en las calles de Miami mira tú para el sábado está en el Olimpia un músico en el Downtown Hannibal Borest en vivo tocando el sábado en el Downtown en el Olimpia la proyección nocturna de Coral Gables para el sábado será Ferris Buller's Day Off y Cachita nuestra entrañable Cachita López es una cantante magnífica que es cubanoamericana va a estar en el NYY Legends Lounge en Pompano Beach este sábado también este sábado se hace una fiesta muy especial en un salón de belleza que hay en Miami que está celebrando su 12 aniversario y quiero desde aquí mandarles un beso muy grande y unas felicitaciones al Pride Hair Salón que además tienen el sitio Antena 305 el sitio web Antena 305 que hacen reportajes culturales y todo son maravillosos les mando muchas felicidades en el 12 aniversario y además que sepan que van a estar haciendo una fiesta un party y desde hoy jueves comienzan con celebraciones tienen un happy hour en el salón con tragos y un DJ y todo el DJ Ernie wow el domingo tienen para ir dos cositas que están interesantes yoga y música en vivo en el Little IT o Little High Tea bueno en Little High Tea en español y pueden también visitar el bazar bajo las palmas en el Doral para comprar productos locales parece que personales no estoy bien segura pero bueno para saber los detalles ustedes tienen que visitar la página de Facebook de Umbrella Art Foundation para que vean el boletín cultural que están emitiendo todos los jueves para la ciudad de Miami para que ustedes sepan que se puede hacer y siempre anuncian eventos también para Umbrella Art Foundation que me queda el chat me queda el chat hoy me he extendido tremendamente tú